¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡No! ¡Gracias! ¡Lyon! ¡Seguro que has llegado antes! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.